¡Yasha! Un saludo para el WinaX8268 y para Osmar Valentini Turbemonroy7 Igualmente un saludo muy especial a todos los miembros del canal por apoyar el canal Recuerden que ustedes también pueden apoyar el canal con tan solo 10 pesitos al mes ¡Y what up my x gente! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a uno de los capítulos de Academia Z más divertidos que he hecho Y es que hoy responderemos a la pregunta de ¿Quién es más poderoso? ¿Gogueta fase 4 o Kyabe? Y antes de empezar te spoileo que todos los resultados que yo te pueda dar o cualquier usuario aquí están mal ¿Ok? ¿Por qué están mal? Pues porque Akira Toriyama ya se murió y el único que podía responder esto era él Es su historia y él decidía, aunque para serles sinceros, no creo que siquiera se hubiera acordado de quién era Kyabe O Chance ni de Gogueta fase 4 Así que lo que hoy te presento es un análisis con una conclusión que me deja contento a mí Pero si después de todo esto quieres ver el video, pues vamos a darle Muy bien, comencemos con este análisis aclarando las bases que tomamos en cuenta Los cuales serán el anime de Dragon Ball Z, las películas de Z y así como el anime de GT para la información de Bogueta fase 4 Por parte de Kyabe tomaremos en cuenta el anime de Dragon Ball Kai y el anime de Dragon Ball Super Así como las películas de Dragon Ball Super Broly y Dragon Ball Super Super Hero ¿Por qué no tomo en cuenta el manga u otros medios como videojuegos, guías y demás? Dos simples razones Porque un medio audiovisual debe valerse por sí mismo Es decir que si la instalación por algo del anime no viene dentro del anime, simplemente no es válida Y los datos como niveles de poder en números, velocidad, escala de destrucción y demás es algo poco consistente Y que mientras más personajes aparecen, esto pierde todavía más valor Ya que más que datos de alto impacto, son solo un símbolo para demostrar que un personaje es más poderoso Un ejemplo de esto lo tenemos en Dragon Ball Z y Dragon Ball Kai con Botter Quien se presume es el más veloz del universo Pero no solo Goku lo supera, también lo hizo Freezer, Bills y un larguísimo, pero larguísimo, etc Con lo previo aclarado, ¿qué podemos tener en cuenta de verdad? Pues varias cosas Comenzando por la lógica de Dragon Ball La cual es muy sencilla y es básicamente una regla jerárquica en la cual Si yo le gano a fulano de forma aplastante Automáticamente le puedo ganar a cualquier wey que fulano haya vencido previamente Con esta lógica en mente, veamos los datos que tenemos El punto máximo que se vio a Gogeta fase 4 fue contra Omega Shenron El enemigo más poderoso visto en GT Gogeta solamente jugó con él, pero se dejó en claro que era capaz de eliminarlo sin problemas Eso quiere decir que Gogeta fase 4 podía sin problemas vencer a todos los enemigos previos Presentados en Dragon Ball Z, en Dragon Ball, las películas de Z y en GT Esto está más que claro, Gogeta es el top de su línea de tiempo por llamarlo de alguna manera Con Kyabe la cosa es más complicada y mucho más difícil de determinar Ya que él tiene bastante más tiempo en Patea que Gogeta fase 4 Por lo que nos iremos con su Prime visto en el anime El cual sería después del torneo del poder Ya que recordemos que luego de cada pelea los Saiyajin aumentan drásticamente su poder Pero, ¿qué tan poderoso es Kyabe en este punto? Los Saiyajin del universo 6 son poderosos Sumamente poderosos A tal punto que sin exagerar uno solo de ellos bastaría para barrer con todos los enemigos presentados en Dragon Ball Kai Desde Freezer en su última forma hasta el poderoso Bu Gohan La forma de saber esto es sencilla y nos la da el mismo anime Ya que Gohan místico o Gohan definitivo, como gusten llamarle Era capaz de humillar a Super Bu Era tan poderoso que simplemente perdió por su arrogancia A ese mismo Gohan, Freezer en su primer forma Fue capaz de noquearlo de un solo golpe Se podría argumentar que él también estaba en estado base Y de más, sin embargo, como dije La lógica de Dragon Ball nos indica que Si el personaje más fuerte presente es humillado Y de una forma tan sencilla por un personaje que ni siquiera estaba usando todo su poder Es para demostrar la magnitud del Miss Por lo que ese Freezer, ya no en su forma Golden Con su pura forma final Era más que suficiente para borrar a Super Bu del mapa Si tomamos en cuenta que con el Golden Él superaba a Goku en su forma Blue Temos que este Freezer podría incluso anular a Vegito sin problema Pero me estoy saliendo del tema Freezer en su forma final Estaba a la par de Goku en su forma base Goku y Vegeta están al mismo nivel Y según el propio Vegeta en su duelo contra Kyabe Este estaba a la par que él en forma base Por lo que este Kyabe era más que suficiente Para eliminar a todos los villanos mostrados hasta la fecha en Dragon Ball Kai En este mismo combate Él obtiene el Super Sarajin Y si bien esto sería suficiente para poder vencer a Freezer en su forma final Está muy lejos de vencerlo en su forma Golden Algo que vimos en el Torneo del Poder Donde precisamente Freezer logra someterlo con tan solo tener su forma final Pero él al transformarse hasta la fase 2 Obliga a Freezer a transformarse en Golden Y humillar así a Kyabe Te invito a seguirme los viernes a través de Twitch y los martes a través de YouTube Donde hacemos directos Donde jugamos con ustedes Y pasan los momentos más divertidos que jamás verás en tu vida Y también que te unas a la mejor comunidad En el disco oficial de la Academia de Rascali Luego de esto Como todos los Saiyajins Kyabe al recuperarse debe obtener un aumento de poder Lo suficientemente fuerte Como para que por lo menos Él sea capaz de hacerle frente brevemente a un Golden Freezer Pero aún está muy lejos de poder derrotarlo Donde deja esto a Kyabe Frente a un Gogeta fase 4 capaz de humillar a Omega Shenron Pues sorprendentemente no tan lejos Por muy loco que parezca La fusión de Gogeta fase 4 No es ni de cerca un equivalente a Gogeta Blue A pesar de que en juegos y una que otra serie por ahí se podría pensar que son equivalentes La realidad es que el personaje más fuerte que se ha visto hasta ahora Es Broly de Dragon Ball Super Dicho Broly en palabras del nuevo Goku Es más fuerte que Bills Y esto se puede corroborar cuando él fue capaz de humillar a Goku y Vegeta Aún estando en sus formas Blue Y el Gogeta Blue que se enfrentó a Broly Fue suficiente no solo para humillarlo Sino que casi para matarlo Esto tiene un gran peso bajo el contexto de que Bills no tenía rival Ya que es un dios de la destrucción Y literalmente no debería haber nada por encima de él Pero en el torneo del poder Ya se demostró que Goku y Jiren Podían estar por encima de los dioses Ahora directamente se mostraba que había un personaje Que de quererlo Sería capaz de derrotar a Bills sin muchos problemas Y fusionados Goku y Vegeta También podrían hacerlo Y ya sé que parece que suelto detalles a lo wey Pero quiero llegar a un punto El enemigo más poderoso que Gogeta podía humillar Goku lo destruyó con una Genkidama Que si bien tenía toda la energía del universo Desde el primer enfrentamiento contra Bills Goku al chocar puños con él ya fue capaz de estremecer el universo Por lo que en cuanto a escala de poder Super está en otro nivel que GT Y por esto mismo Aunque en su forma base sería demasiado ridículo Que lograra a Kyabe derrotar a Gogeta fase 4 En teoría el Kyabe del torneo del poder Con su máximo poder Si podría enfrentarse en un duelo parejo contra este Y sin dudas Con este Kyabe Sería suficiente para eliminar a Omega Shen En conclusión Sin haber visto un aparente límite En el poder de Gogeta fase 4 Es casi imposible determinar Si Kyabe podría vencer a este Ya que literalmente Aunque humilló a Omega Shenron Y Kyabe sería capaz de lo mismo Es muy difícil determinar Que tan poderoso es Gogeta fase 4 Sin embargo Si que podemos afirmar Que es inferior a Gogeta fase blue Y que por lo mismo Kyabe sería capaz De poderse enfrentar a Gogeta fase 4 Aunque no sería muy capaz de derrotar Estoy seguro que más de uno No me habrá entendido Y más de uno Me estará mentando la madre en los comentarios Y más de uno Estará afirmando Que yo no sé absolutamente nada de Dragon Ball Y demás cosas Sin embargo El análisis ya está hecho A mí me deja conforme con la respuesta Y para mí Kyabe con su máximo poder Si que podría pelear Contra Gogeta fase 4 Sin embargo No creo que le gane En fin Espero este video Les haya gustado Les haya entretenido Ya saben Que pronto se viene Sparking Zero Y con eso Tendremos muchos Pero muchos capítulos de KMZ Muy divertidos En fin Espero que este video les haya gustado Yo soy Rascali Y nos vemos A la próxima